Sagitario, en cuestiones de sociedades comerciales y relaciones de pareja tienen la rueda de la fortuna encima. Eso es un foco de energía muy positivo para ustedes ahora. También tenemos una época muy buena para los que son abogados o se estén graduando de la universidad o estén entrando a la universidad. Pero más que nada para encontrar otros horizontes lejanos. La flecha no nació para vivir guardada en el carcaje. Tiene que buscar horizontes, pero no solitario. Me parece que las relaciones de pareja, los que no tengan relación ahora, están más lejos. Tienen que buscar en otro potrero o dar el blanco en otra parte. Y los que quieran separarse, pues también. Bien, la luna que entra esta semana Sagitario les dice que al menos emocionalmente pueden dirigirse en ese tema por donde es.